Hoy en la Historia Patria 4 de julio de 1858 La Guerra Patria entre marzo de 1856 y mayo de 1857, denominada por el presidente Juan Rafael Mora como la Campaña Nacional, abarcó días sangrientos albatallas en territorio de Costa Rica y Nicaragua a lo largo de 14 meses. En los propios campos de batalla, el capellán del ejército, el premítero Francisco Calvo, realizó un recuento de soldados caídos titulado Libro de los Muertos en la Primera y la Segunda Campaña, colocando los registros por nombre, rango militar, lugar de procedencia y batalla. En un día como hoy, 4 de julio de 1858, en el diario La Crónica de Costa Rica, el padre Calvo informaba al público que ya estaban disponibles para consulta los listados de los soldados que murieron, un total de 437 caídos en batalla, y 492 víctimas militares del cólera, para un total de 929 bajas. En todo el proceso bélico, hubo 437 muertos, 267 heridos, 492 víctimas del cólera, para un total de 1,196, resultando 2,804 soldados ilesos, para un gran total de soldados enlistados de 4,000.